Nuestro compromiso como médicos hace que nuestro trabajo vaya más allá de los consultorios en hospitales y clínicas de Guatemala y Latinoamérica. Él, mi hijo Pedro, cuando sea grande quiere ser un doctor, un profesor. Yo quiero que sea feliz. En algunas zonas de Latinoamérica, la baja calidad o la inexistencia de agua potable, sumado a un alto índice de desnutrición, una mala práctica de aseo, una inadecuada manipulación de alimentos y un sistema de vacunación incompleto, crea el ambiente ideal para la aparición de diarrea que puede ser potencialmente mortal. El equipo médico hoy le ha enseñado a la comunidad a purificar el agua y a detectar cuando está contaminada, a mejorar los hábitos de higiene y a reconocer los signos de alerta de la deshidratación generada por la diarrea. Nuestra labor está enfocada en la prevención de la diarrea a través de la vacunación, la educación con estrategias preventivas, el manejo adecuado en la deshidratación y brindar información a los padres sobre el plan básico de nutrición, hidratación y lactancia. Yo como pediatra recomiendo llevar a cada una de nuestras jornadas médicas en estas regiones un probiótico que ayuda a la restauración de la flora intestinal en cada episodio de diarrea de nuestros pacientes y no necesita preparación. De igual manera recalco la importancia de una nutrición balanceada, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y el esquema de vacunación al día. Y es así como contribuimos con el cuidado de lo más valioso de estas comunidades, sus niños. Y continuaremos trabajando porque sabemos que unidos en la prevención y tratamiento oportuno, lograremos restaurar la vida construyendo la salud del futuro.